El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Iuns, aseguró que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es aliado de la delincuencia organizada, luego de que el tabasqueño asegurara que el sujeto ejecutado por un militar en Palmarito era campesino y no un delincuente. En entrevista con MVS Noticias, el mandatario consideró como irresponsables las declaraciones de AMLO durante un mitín en Panuco, donde el líder de Morena cuestionó la estrategia de Seguridad del presidente Enrique Peña Nieto y el operativo del ejército en el que se registró la supuesta ejecución. Es reprobable la expresión de AMLO que esta mañana dijo que el ejército había ejecutado a un campesino. No era un campesino, era un delincuente organizado que portaba armas, chaleco antibalas y que había asesinado por la espalda a un soldado. López Obrador está aliado con la delincuencia y le quiere facilitar el camino, retirando de las calles al ejército y la marina, señaló el panista. En cuanto a la denuncia presentada por desvío de recursos públicos contra Carol Moreno, cuñada de AMLO y exfuncionaria de la Secretaría de Educación Estatal, Riuns Ligares dijo que las operaciones se realizaron para beneficiar campañas políticas y afirmó que López Obrador y su hermano Arturo sí están en contacto, contrario a lo que ha intentado hacer creer a la opinión pública el líder de Morena.